Vamos a tener la presencia de Ariana Becerril García, Presidenta de Ameliki, Directora Ejecutiva de Redalic, la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ariana, bienvenida y muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en el Infoclaxo. Muchísimas gracias, Gustavo, por el espacio y a Claxo nuevamente por la invitación. Es un placer estar nuevamente con ustedes. El placer es nuestro y siempre la verdad que decimos son temas tan fundamentales, lo decíamos recién, es tan interesante poder ver cómo se puede profundizar en que estas necesidades de poner en discusión el acceso abierto implica una discusión sobre múltiples factores de nuestras vidas en sociedad y en ese sentido, Dominica, ahí daban el punto, ¿no? En pandemia no tener acceso, por ejemplo, a investigaciones de cómo reaccionan nuestras sociedades, de lo que sucede médicamente con respecto, por ejemplo, a las vacunas, y no tener un acceso abierto se transformó en un problema. Y cuando estaba en acceso abierto permitía una difusión de ese conocimiento de otra manera. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre, Ariana, es, ¿por qué se eligió? ¿Importa cómo abrimos el conocimiento construyendo equidad estructural? Porque entiendo que hablar de equidad estructural tiene mucho que ver con esto que venimos diciendo. Totalmente de acuerdo. Yo celebro mucho que SPARC, que es la organización que ha, de alguna forma, fomentado la Semana Internacional de Acceso Abierto, haya elegido a través de su comité este lema. Porque justamente toca un punto fundamental. Estamos a 20 años de la declaración de Budapest, la declaración que, de alguna forma, le dio esta formalización al acceso abierto, que si bien ya existía, sobre todo en nuestra región latinoamericana, pues no es hasta que llegue esta iniciativa y otras más. Bueno, por supuesto, hubo antes en América Latina también declaraciones al respecto, pero es cuando se formaliza y se da una visibilidad a nivel internacional de este movimiento. Entonces, me parece muy importante poner en el poco de la discusión la equidad, la equidad estructural y realmente cuestionarnos cómo abrimos. No se trata de lograr el acceso abierto, cueste lo que cueste o pese a quien le pese. No se trata de eso. Y eso es muchas veces lo que estamos viendo en otras regiones y en modelos, como ya mencionaba Karina, Dominique, Laura, de mercantilización del conocimiento. Que no importa cómo, el punto es abrir y eliminar las suscripciones, no importando que se estén generando nuevas exclusiones e inequidades en otros puntos de los circuitos de generación de conocimiento. Entonces, me parece muy importante poner la discusión y el énfasis en la equidad estructural, en la discusión internacional y no solamente en la discusión internacional. A mí me parece que debería también llevarse hacia los tomadores de decisiones, hacia las entidades y personas clave en la definición de política científica, como ya lo mencionaba Laura, en la evaluación de la ciencia, porque es justo ahí, en esa palanca, donde podemos avanzar hacia lograr una equidad, una justicia epistémica y que el acceso abierto sea eso, una herramienta que nos permita llegar a lograr esta conversación global de la ciencia que sin duda es la que más favorece el desarrollo científico y pues la mejora de vida y el avance y el progreso de la sociedad. Arianna, le preguntaba a Karina hace algunos minutos en relación a un balance para tratar de ver dónde estamos parados con respecto al acceso abierto en nuestras sociedades. Entiendo de que podría ser un balance mundial de todos los países, puede llegar a ser un poco torpe por la dificultad porque debe haber diferencias muy marcadas, pero también hay lógicas de cerramiento de la información, del conocimiento, que son totalmente globalizadas, mundiales. Entonces, Arianna, también te traslado esta misma pregunta. ¿Cuál sería tu balance con respecto al acceso abierto en este 2021? Pues, un poco preocupante, yo diría, me parece. Yo creo que nuestra región latinoamericana es un referente a nivel mundial en el modelo de ciencia como bien común. Yo creo que es la región, la comunidad mucho más consolidada que ha avanzado hacia el involucramiento del sector académico, de gobiernos, del sector público como tal, para sostener la publicación científica y la comunicación científica en general. Pero desafortunadamente, el acceso abierto que se viene dando desde las iniciativas comerciales, desde las grandes editoriales que están siendo, de alguna forma, los actores principales de la comunicación científica en el norte, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, pues han venido consolidando y, de alguna forma, involucionando, yo diría, porque no es evolucionando. Es decir, transformando el acceso abierto a algo que, en realidad, está trasladando los costos, como ya sabemos ahora los autores, ¿no? El famoso APC. Y lo que sucede con eso, más allá de un problema económico, porque la respuesta de las editoriales comerciales siempre es, bueno, pero les hacemos descuentos a los países en días de desarrollo, los exentamos del pago, ¿no? Más allá de eso, se trata de preguntarnos, respecto a la privatización del conocimiento y de la difusión científica, qué implicaciones tiene en el desarrollo de la ciencia. Y, en ese sentido, hay que ver cuáles intereses son los que están siendo privilegiados al momento de estar cediendo hacia ese modelo comercial. Y algo que hemos visto es que las restricciones en este tipo de contenidos, que si bien están alcanzando la apertura, es decir, no tienen suscripción, alrededor de estos contenidos hay muchas dudas y muchos problemas. Por ejemplo, restricciones respecto al depósito en repositorios institucionales. Por lo tanto, algo que se publica en abierto en la editorial comercial, no necesariamente tiene toda la apertura en extenso que tendría si se publica del lado no comercial, ¿no? Y, a su vez, problemas, por ejemplo, de cesión de derechos de autor que siguen existiendo, pese a que se pague una PC por publicar, aún así el autor tiene que ceder sus derechos, lo cual pone en duda el futuro del acceso abierto, porque el dueño sigue siendo la editorial comercial y no sabemos en el futuro qué políticas o restricciones vaya a imponer este editorial como dueña de este conocimiento hacia la apertura. Entonces, hay un tema ahí muy importante. Y también algo que, si me permites comentar rápidamente, es que me parece muy preocupante, es respecto al acceso abierto que se logra desde el lado comercial. Estas restricciones de las que yo hablaba me parecen sumamente preocupantes. Por ejemplo, cuando algo se pone en abierto desde el lado comercial, normalmente esa apertura no tiene, por ejemplo, no te da derecho a la procesabilidad, a la minería de datos, a la minería de texto, aunque pagues por ponerlo en abierto, que pagues una suscripción. Entonces, estamos limitando también el alcance del desarrollo de nuevos, de nuevo conocimiento, de la generación de nuevo conocimiento, porque esta apertura no está, si hubiéramos en escalas, hay escalas que miden la apertura, no se lleva a ese 100%. Entonces, eso es lo que hay que preguntarse a 20 años del acceso abierto. Y, bueno, cuestionarse desde el punto de la evaluación, desde nuestros gobiernos, nuestras instituciones, qué estamos haciendo para fortalecer el acceso abierto que va más enfocado a la ciencia como bien común. En este camino, Ariadna, que tú nos comentabas recién y en esta lógica de democratizar el conocimiento, es muy interesante esto que planteas, no de cualquier manera abrir, por ejemplo, permitir el acceso a determinados documentos. Pero por detrás hay un sinfín de problemas. Y entonces ahí la pregunta va, en base a, no solamente tu experiencia, sino tu análisis muy complejo de la realidad que se vive con respecto a eso. ¿Cómo complejiza el hecho de que los investigadores e investigadoras tengan que pagar para poder publicar sus investigaciones? ¿Cómo complejiza de que en su gran mayoría lo tengan que hacer en inglés? ¿Cómo complejiza todo eso a la hora de qué cosas se investigan y qué cosas no se investigan? Por ejemplo, en las sociedades latinoamericanas y caribeñas. ¿Ariana? Sí, perdón, tuve un segundito. No sé si te has escuchado la pregunta. Alcancé a escuchar una parte, disculpa. No, la pregunta era, tú hablabas de, plantea, bueno, no, se democratiza porque se abre el acceso a estos artículos. Pero tú decías, por detrás hay una cantidad de cosas que si no se democratizan realmente, siguen siendo un problema. Entonces, mi pregunta iba, bueno, ¿cómo termina condicionando las investigaciones científicas que los científicos y científicas tengan que pagar para poder publicar, que solo en su gran mayoría lo puedan hacer en inglés para que esas investigaciones, entonces, ¿cómo condiciona todo eso la investigación? Porque entiendo que va a haber una cantidad de temáticas que quedan alejadas de la posibilidad de ser investigadas porque no recibirán fondos si esos científicos dicen, no, no voy a investigar algo que después condiciona mi posibilidad de ser publicado. Claro, por supuesto. Tiene que ver con agenda científica y tiene que ver, sobre todo, con la comunidad a la cual necesitamos llegar cuando comunicamos el conocimiento. Es decir, al final una revista científica, un repositorio institucional, bueno, un libro, tiene un objetivo y el objetivo es llegar a resolver probablemente un problema, generar una discusión en una comunidad especialista o generar aplicabilidad social de ese conocimiento que se está comunicando y cuando se limita y se exige la publicación en otro idioma, por ejemplo, en inglés, probablemente estamos tomando el alcance de la aplicación de este conocimiento para las comunidades a las cuales deberíamos estar llegando. Y por otro lado, el tema de la agenda científica. Sabemos que las revistas, sobre todo editoriales comerciales, tienen agendas muy claras y muy marcadas y probablemente para que mi investigación sea publicada ahí, pues yo tenga que cambiar o ajustar la temática o cambiar un poco el giro o la disciplina o la especialización de mi investigación para poder colocar un artículo científico en una revista pues de cierto cuartil, que es donde me exigen las políticas muchas veces de investigación. Entonces, sí es preocupante, es preocupante que iniciativas como el Plan S, los resultados que se han visto a dos años, solo lleva dos años que inició este plan en Europa y se ha visto una consolidación de los acuerdos transformativos hasta en 300% en algunos países. Es decir, resulta que están teniendo todavía más control las editoriales comerciales de la comunicación científica europea. Cuando nosotros creemos que hay otra forma de hacerlo, lo hemos demostrado que es mucho más sano para la comunicación científica en donde se privilegian los intereses de la comunidad. Y yo creo, un poco para cerrar mi idea, que nos toca como comunidad latinoamericana y creo que estamos en esa vía y en ese sentido un llamado hacia poder escalar nuestro sistema, que si bien ya es referente a nivel internacional, se ha visto o se ha venido degradando en algunos países en detrimento precisamente por estar adoptando el modelo comercial. Yo creo que tenemos que ir más allá, yo creo que tenemos que hacer un ecosistema y no me gustaría llamarle regional porque no es regional, es un ecosistema de ciencia como bien común donde publican autores de todo el mundo, eso hay que decirlo. Muchas veces cuando hablamos del sistema latinoamericano pensamos que es solo para nosotros y no es así. Y realmente avanzar hacia nuevas formas de evaluación científica a través de la colaboración de plataformas, de sistemas, de iniciativas. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, la colaboración que hemos tenido, CLACSO, con Redalic, con Amelica y con diferentes instituciones ha sido fundamental. Creo que podemos seguirla fortaleciendo para poder realmente contraproponer a este modelo comercial que desafortunadamente está llevándose gran cantidad de recursos económicos a nivel mundial. Ariana, voy a hacerte una pregunta compleja, digo, y compleja porque implica relación entre sistemas políticos y la ciencia abierta. ¿Es posible pensar en generar modificaciones muy profundas que impliquen el acceso abierto, que impliquen democratización del conocimiento con sociedades que siguen manteniendo lógicas de desigualdad, que profundizan sobre cuestiones del neoliberalismo? Porque uno ve en algunos países, inclusive de la región, donde algunas lógicas neoliberales parecen profundizarse con sociedades mucho más egoístas, donde las lógicas de la supuesta meritocracia serían las únicas reinantes. ¿Es posible pensar en el acceso abierto, en democratizar el conocimiento mientras algunas de estas políticas se profundizan? ¿Sabes una cosa? Yo creo que sí. Me ha tocado estar en paneles con ese tipo de contrapartes y al menos hay algo que ellos deberían reflexionar. Y es una cuestión de mercado, es una cuestión del capitalismo puro, que no es precisamente, creo que el foco es la discusión. Pero si lo vemos en términos de, si sigue pasando lo que está pasando en Alemania, que ha optado por los big deals y por los acuerdos transformativos y el pago de APC, lo que está sucediendo es que están fortaleciendo un oligopolio. Y en términos de mercado, todos sabemos lo que sucede con un oligopolio. Eso va a crear una crisis inflacionaria ahora en el tema de APC y ya se está viendo. De hecho, todavía no lleva ni tres años y ya se está viendo. Simplemente por hacer un equilibrio en el mercado es que debería haber una fuerte inversión en el acceso abierto no comercial, porque eso le resta esa capacidad de control y de poder a las editoriales comerciales. Si son gobiernos o comunidades neoliberales muy, al final, totalmente asociadas al conocimiento como una mercancía, como un producto comercial, bueno, pues al menos por un asunto de sanidad del mercado, es que se debe apoyar y fortalecer e invertir en el acceso abierto no comercial precisamente para eliminar ese desbalance que hay en este momento ya en el mercado comercial de la comunicación científica. Entonces, creo que ese argumento a veces al menos lo voltean a ver un poco más en serio, porque eso es justo lo que sucedió hace 20 años y por eso surgió la declaración de Budapest, porque se dieron cuenta que estaban totalmente captados por el mercado comercial y eso es lo que está sucediendo y va a suceder en pocos años ahora con el tema del APC. Entonces, incluso por un tema de balance y de salud en el sistema capitalista de comunicación científica, es que el modelo no comercial tiene que tener un lugar y tiene que tener recursos y tiene que ser capaz de ser competitivo, como ya lo es en América Latina. Excelente punto, Ariana, y clarísimo en ese sentido. Por último, y agradeciéndote enormemente por este tiempo aquí en el Infoclaxo, seguramente tienes para destacar algo de las jornadas, de los encuentros de esta semana o por lo menos algún lugar donde poder acceder y poder tener más información. Sí, cómo no. Nosotros acá en Red Alic también y junto con Claxo tenemos un evento con UNESCO el día viernes que los invitamos a todos sobre la reflexión de la revisión por pares que también es un tema muy interesante. Uno de los principales mitos respecto al acceso abierto no comercial muchas veces tiene que ver con la calidad. Eso es lo que a veces le critican al acceso abierto no comercial por puro desconocimiento. Entonces, yo creo que transparentar este tipo de procesos y la calidad de los procesos de revisión por pares es muy importante. Esto será el C-10 a las 9 horas de México. Los invitamos a todos en participar. Y bueno, pues nada más agradecer a Claxo y a Infoclaxo. La verdad es que aquí hemos tenido grandes maestros como Dominique o maestras en este caso como Dominique que ha marcado un camino muy importante en esta comunidad alrededor del acceso abierto y llevar la discusión y este modelo hacia otros lugares del mundo que es muy importante también. Aquí.